El ser humano se relaciona con su entorno por medio de lo que siente y las emociones que desarrolla, como la sonrisa, el llanto, la tranquilidad o la esperanza. Para mí el teatro significa un medio para expresar la forma en la que tú interpretas el mundo y el punto de vista que tú tienes de una realidad. Para mí significa como mi medio de expresión, como una vía de liberarse o de liberarme. Y una pasión. Las artes escénicas crean un mundo donde el espectador puede vivenciar cada uno de estos sentimientos por medio del actor, que mediante la puesta en escena logra una representación. Toda la vida he estado metido en el cuento del teatro, entonces siempre me moví en teatro, títeres, entonces ya es algo de siempre. Para mí el teatro es mi profesión, es una profesión como cualquier otra. La otra profesión que tengo es la docencia del teatro y la dramaturgia teatral. Pero digamos, significa eso, significa estar en un campo de desarrollo profesional tan riguroso y tan interesante como cualquier otro. Para la universidad pedagógica el teatro hace parte de la formación de los seres humanos. El arte en general es una necesidad, hace parte de los mecanismos de comunicación. El arte en general es una necesidad, hace parte de los mecanismos de comunicación. El arte en general es una necesidad, hace parte de los mecanismos de comunicación. Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles la importancia de la licenciatura en Artes Escénicas para la Universidad, reconociendo la importancia de la formación artística como uno de los fundamentos en el desarrollo cultural y expresivo del ser humano. Bienvenidos. Entonces pues ya interesada por el teatro empecé a preguntar y como asesorarme con los profesores que tenía en la academia para ver dónde podía estudiar y pues todos me recomendaron la pedagógica. La universidad me brinda ser licenciada, entonces yo creo que ser licenciado le abre a uno la posibilidad más como de acercarse a la institución, como al niño en sí, como que nos brindan unas herramientas y unas bases más seguras que puramente una formación actoral. En realidad en ese momento pues yo no tenía ningún interés con la pedagogía, pero pues fue un interés que se fue despertando en el transcurrir de los semestres, que me parece de hecho ahorita interesante. La Universidad Pedagógica Nacional pues forma a los maestros y para nosotros es bien importante que en el campo de las artes existan profesionales, existan profesionales pensando el cuerpo, que existan profesionales que piensen en la voz, la comunicación desde las artes. Por eso la universidad posibilita la formación del programa de licenciatura en artes escénicas. El teatro y las artes escénicas sobre todo son en un sentido, son muy pedagógicas, o sea la relación director-actor o actor-actor tiene un proceso formativo, un proceso de educación y un proceso de acompañamiento mutuo. Nosotros básicamente formamos licenciados, eso que quiere decir, que son profesionales de las artes escénicas con un componente de formación muy fuerte en lo pedagógico, nosotros no estamos interesados en formar actores, sino estamos interesados en formar maestros que acompañen los procesos formativos de niños, de jóvenes, adultos, en escenarios formales y no formales. Ya regresamos con Historias con Futuro. Seguimos con Historias con Futuro. El término teatro procede del griego teatrón, que significa lugar para contemplar. Este arte combina discurso, gestos, sonidos, música y escenografía. Nosotros intentamos hacer una formación integral, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos tres ejes de acción. Uno es el disciplinar, ellos a lo largo de la carrera tienen campos de desarrollo en cuerpo, en voz, en actuación, en poéticas. Nosotros entramos y digamos que en primer semestre empezamos a encontrar como la preexpresividad, que es una vaina como antes de la interpretación. En segundo semestre trabajamos improvisación y en tercer y cuarto semestre trabajamos a varios autores del siglo XIX y siglo XX. Entre ellos están Islávsky, Meyerhall, Eugenio Barba, Jerzy Grotowski. Tienen un componente de formación pedagógica, que analiza todos los procesos de aprendizaje, cómo aprenden los sujetos, cuáles son los intereses, las dimensiones del ser humano, las connotaciones políticas de la pedagogía. Y tienen un componente de investigación, que lo que busca el componente de investigación es articular la formación disciplinar con el campo pedagógico. Uno de esos escenarios de investigación y de diálogo de saberes es precisamente el montaje. Pues en quinto y sexto semestre trabajamos ya el proceso de montaje. En quinto semestre escogimos la obra, hicimos un estudio, buscamos el dramaturgo, varias opciones, y encontramos, el grupo eligió montar al autor Peter Weiss. Weiss nació cerca de Berlín el 8 de noviembre de 1916. Cuando los nazis tomaron el poder, su familia emigró a Gran Bretaña. En 1940 fijó su residencia en Suecia. Weiss adquirió la nacionalidad sueca en 1948 y escribió en este idioma sus primeros poemas y sus primeras obras dramáticas para la radio. Pero se hizo famoso internacionalmente como escritor en alemán y como militante contra la intervención de Estados Unidos en Vietnam. El proceso del montaje a nosotros nos da herramientas. Herramientas en un escenario, sí, como lo es el teatro y las tablas, pero que también son herramientas que se pueden transponer hacia el escenario educativo. Quiero decir con esto que la experiencia siempre frente a un público es diferente. Es diferente estar frente a un grupo de estudiantes, frente a un grupo que va libremente a un teatro y básicamente también pones a prueba en el proceso de montaje todas las herramientas que te están dando en la universidad y en la carrera. Allí ellos ponen en juego los saberes de la disciplina, su cuerpo, su voz, su postura, las discusiones frente a las obras que se trabajan, por qué esta obra, por qué este autor, por qué esta temática y las implicaciones formativas que tiene para los sujetos, para ellos mismos y para los públicos que son, digamos, los primeros receptores de estos productos. Con los estudiantes de quinto y sexto semestre se hace todo el proceso de puesta en escena de ejercicios de producción teatral. Esto quiere decir que se hace un trabajo alrededor de la puesta en escena, de la generación o creación de personajes, de la producción y de la realización de un hecho teatral. Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español. El teatro de Lorca es el más importante escrito en castellano durante el siglo XX. Nosotros tenemos una claridad con respecto a lo que implica un proceso de montaje y no solamente es una obra de teatro, sino que nosotros arrancamos todo un proceso formativo, o sea, qué implica montar una obra de teatro, por qué se monta una obra de teatro, cómo se ponen en diálogo saberes de ellos, los intereses de los profesores. Lo primero llega el director o la persona que está a cargo del semestre, nos da una serie de textos o pone un tema específico y nosotros podemos llegar con aportes con respecto a ese tema. Empezamos en sexto semestre con el maestro Fernando Montes, entonces él nos propuso varias obras, estaba Alicia en el País de las Maravillas, unos cuentos de Borges y finalmente miramos su rey. A nosotros el director también nos hizo una propuesta y nosotros ya teníamos varias otras propuestas, entonces fue como una cosa de leer mucho y de empezar a inclinarnos colectivamente hacia un trabajo que quisiéramos hacer. Y lo más importante es cómo comienza a circular esa producción en la ciudad, los muchachos hacen su montaje, hacen su estreno y luego tienen que hacer una suerte de gira por la ciudad en distintas instituciones educativas, instituciones formales y no formales, porque la idea es poner también en diálogo esos saberes que ellos están construyendo con lo que está pasando en el entorno cultural y artístico de la ciudad. La utilidad de estos procesos de montaje significa poner a los estudiantes en contacto con todos los procedimientos, los procesos y los mecanismos de confección de un espectáculo hasta su presentación pública, que ellos vivencien la realización, tomen parte activa en ella, desde la producción misma hasta la confección de los elementos, la promoción del propio espectáculo y demás. El director Misael Torres, él trajo como un... o él nos entrenaba con su técnica, entonces él nos da como las técnicas y... que es el gesto, además de movimiento, que es lo que conforma el escorzo del personaje, entonces nosotros hacemos una serie de improvisaciones, empezamos a calentar el gesto, a calentar la voz, pero primero empezamos un trabajo de grupo como para que haya contacto entre nosotros y después de ahí cada uno se divide en el espacio y empieza a trabajar desde la voz, desde las posturas hasta llegar al personaje. Ubú Rey, de Alfred Yarri, es la realidad en caricatura y la caricatura de la realidad, del abuso del poder político en cualquier tiempo o lugar. Es una obra excepcional, que trasciende las fronteras y admite los múltiples montajes que ha tenido en tantas latitudes. ¿Quién de las manos de la madre Luz? ¡Tobar a la Polonia! ¡Le dieron una muestra! ¡Pasar a nuestra sede en la de Jalón! ¡Un cero! ¡Un predesteadado! ¡Truel, cobarde, carnicero! Siempre lo que hacemos es un calentamiento grupal, pues antes se organizan las cosas para la escena, el calentamiento y pues ya cada uno tiene sus métodos para entrar, entonces uno se concentra, repasa texto, acciones, repasa mentalmente la escena que va a ser, la que sigue, de dónde viene y ya está presto hacia entrar a la escena. Lo importante del ensayo es que empiezan a aparecer cosas que tú no te habías dado cuenta, que tú empiezas a encontrarlas con el pasar de la obra y cada ensayo es diferente a otro. Realmente los ensayos no son los mismos. Bueno, tú ensayas el ritmo de la obra, ensayas los textos, ensayas la intención, puedes ensayar buscando otras cosas que tú sientes que te hacen falta, entonces el ensayo te da a ti muchas posibilidades de enriquecer la obra, realmente si tú ensayas sin un objetivo, yo creo que eso es lo que se vuelve nocivo para un grupo, digamos tanta sobre ensayadera y llegan las cosas a un punto donde se queman, entonces si tú ensayas sin un objetivo te vas a aburrir, vas a caer a repetir los textos mecánicamente o a hacer tus acciones físicas mecánicamente y la obra no va a tener ritmo, no va a haber coherencia, no va a haber comunicación entre personajes y no se van a ver personajes. Para la Universidad Pedagógica Nacional es fundamental formar licenciados en artes escénicas que logren desarrollar su función social desde las tablas, donde con metodologías novedosas y prácticas lúdicas, logren transmitir esos conocimientos necesarios para enfrentar el reto de la creación. Digamos que cada semestre son procesos distintos, estamos hablando de que la carrera obviamente no puede instaurar o instituir un modelo sobre el cual trabaja normalmente, siempre, sino que cada montaje implica un proceso distinto, en el caso de este montaje que estamos haciendo para finalizar este año, lo hemos abordado desde una perspectiva que hemos llamado la pedagogía de la creación, es decir, reconocer como en profundidad todos los mecanismos que suceden alrededor de un proceso creativo por parte de los participantes en el proyecto, en el proceso. Pues digamos dentro de la pedagógica y dentro de la licenciatura es interesante el proceso de creación en la medida en que hay unas bases teóricas y unas bases prácticas que las da el maestro, con el que se está tomando clases, se está tomando la clase ya sea de actuación o de cuerpo o de voz, entonces es el ser que más o menos va indicando qué se quiere y cuál es el objetivo dentro de la creación, entonces ya uno como estudiante lo que tiene que hacer es buscar las herramientas que le van a fortalecer ese trabajo de creación, entonces buscar referentes, imágenes, videos, música, vestuario, maquillaje, y ya depende de cuál sea el enfoque que uno le quiera dar, desde cuál autor, desde cuál corriente teatral lo quiere enfocar, y la importancia pues es, o sea, acá es muy importante el aprender haciendo. Yo creo que la función social de cualquier maestro, o sea, un maestro en general, es acompañar el proceso de vida de otro, y específicamente en el campo del arte, el maestro en artes escénicas acompaña ese proceso de creación, de exploración, de formación de la sensibilidad de cualquier sujeto, bien sea en el campo de la música, en las artes visuales, o en el campo de las escénicas, es acompañar al otro a construirse como sujeto, a que tome sus decisiones, a que aprenda a comunicarse. Un licenciado en artes escénicas no forma actores, nosotros no estamos estudiando para formar actores, ni tampoco nos estamos formando como actores, que también es una paradoja, pero sí estamos, digamos, viviendo dentro de este proceso un rol de actores, de estudiantes y de profesores. Entonces, digamos que esto nos da herramientas para crear individual y autónomamente el rol de educador. Son distintas según los procesos, en este caso, como metodología estamos asimilando, asumiendo o invitando a todo un proceso de apropiación por parte de los estudiantes, de las preguntas que en algún sentido se plantea de una perspectiva un poco investigativa o investigadora. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la condición de lo estético, estamos abriendo una pregunta para que tanto los estudiantes como el maestro profundicen desde esa pregunta y desde allí se empiecen a construir las propuestas. Digamos que es una metodología dinámica que parte de la necesidad de que efectivamente todos los estudiantes participen con las exploraciones pertinentes para ir aportando a la creación. Empezar a construir ese rol, ese perfil que tú quieres trabajar en la sociedad, que no está mal. No está mal si un licenciado, considero yo que si un licenciado en artes escénicas empieza a ejercer como investigador, no está mal. Y si ejerce como dramaturgo, tampoco está mal porque estamos indagando desde una fuerte inclinación y una fuerte influencia de lo pedagógico, de lo educativo y obviamente de lo social y todos los aspectos que tienen que ver dentro de lo educativo. Nos podríamos decir, eso es como un perfil muy amplio, o podemos ser docentes en colegios, en casas de la cultura, en ambientes no formales. Sí, también podemos ser actores, muchos de los compañeros que han salido acá han sido actores o son actores en ese momento, pues la mayoría son docentes. Estamos buscando que el perfil de los egresados del programa sea un perfil que los capacite para el ejercicio docente en cualquiera de los ámbitos de trabajo alrededor de las artes escénicas y de promoción de la cultura también. También estamos un poco haciendo el énfasis en la posibilidad de que ellos asuman unos roles de investigadores o de líderes en los diseños de proyectos curriculares para todos los niveles de la educación alrededor de las artes escénicas. Ya regresamos con Historias con Futuro. Hacemos hincapié normalmente con los estudiantes que parte de su responsabilidad social es, primero, ser profesionales competitivos, competentes en términos del conocimiento y de la significación que hacen del conocimiento. Segundo, que le devuelvan a la sociedad lo que la sociedad ha invertido en ellos, digamos, a través de la financiación de un proceso de educación en universidad pública. Y tercero, que sean fieles al rol social que tiene la práctica artística dentro de la constitución y construcción de sociedades. Creo que sobre esos tres pilares está un poco pensada la reflexión de la responsabilidad social y la inserción social de los estudiantes que salen de esta universidad y particularmente de esta carrera. Tienen un compromiso con la universidad, porque por ser institución pública la universidad les da a ellos, digamos, los recursos necesarios para poder hacer el montaje. Entonces, en contraprestación, digamos, y como parte de su responsabilidad con la sociedad, pues ellos tienen que circular los montajes. Entonces, ellos van a festivales, van a colegios. Ya aquí nos movemos en colegios, pronto casas de la cultura, festivales, es lo que esperamos coger, festivales, sí, lo del teatro del parque, pero pues ahorita arrancamos con colegios, presentaciones en colegios. Oye, ¿no vamos para un colegio? ¿Qué colegio? Al colegio San Francisco, en Ciudad Bolívar. Vamos a estar invitados en el Festival de Teatro de Bogotá con los últimos tres montajes, las mujeres de Lorca, Ubu Rey y Peter Baez. Y vamos a estar también participando con muestras artísticas en la Cumbre Regional para América Latina y el Caribe de Educación Artística. Porque la idea es ampliar la mirada sobre lo que es un montaje teatral. Entonces, ellos reciben la formación, están con sus maestros y como parte de su responsabilidad con la sociedad es, digamos, devolverles a través de las obras de teatro, a través de los foros, pues como todo el trabajo que han venido realizando. Entonces, ellos tienen un máximo, un mínimo de funciones que son 20 y pues también eso les genera a ellos la necesidad de aprender a gestionar, que es una debilidad que tenemos algunos artistas. Somos muy buenos creando, pero a la hora de gestionar nos quedamos un poco cortos. Entonces, ese ejercicio de los montajes también les pone a ellos el reto de bueno, a dónde vamos, cómo hablamos, cómo gestionamos, cómo nos movemos. Son 20, son 20 las que tenemos que hacer. Aquí va una más, va una más y creo que pues va creciendo, ¿no? Hoy faltó una actriz, se llenó el espacio de ella y son cosas que el público no puede saber, pero nosotros sí. Eso es lo rico de esto. Somos dos, pero una compañera pues porque dio tu bebé, entonces eso es lo que vamos a hacer. En este país hay distintas escuelas que forman actores, pero nosotros estamos preocupados es por la formación de los maestros en artes escénicas, que no solamente sepan de la disciplina, sino que también tengan un grado de reflexión sobre qué pasa con el sujeto de la creación. Muy personalmente yo considero que un licenciado en artes escénicas pues está como en el deber de empezar a construir autonomía, reflexión. Yo creo que es un papel el de nosotros más de construir sociedad desde el punto de vista de formar individuos, construir individuos, darle herramientas a un individuo frente a una sociedad, herramientas en cuanto a su capacidad de expresarse, de pensar, de pensarse diferente, de aceptarse y ser aceptado dentro de una sociedad. Bueno, pues sí, tiene su componente en la parte pedagógica, también hace enfoque en la preparación actoral de los estudiantes, pero también, y algo muy importante porque se tiene en la cabeza siempre que los artistas pues solo o tocan o cantan o bailan o actúan, pero aquí también es una preocupación, digamos, como en esa parte integral de la persona, formarlos intelectualmente. Esa es como el complemento de las clases teóricas de la carrera, como empezar a pensarnos como profesores de artes escénicas dentro de este país con los problemas que hay y pues nada, como desarrollar diferentes tipos de visiones. Tenemos una labor y un rol muy importante dentro de la educación, porque estamos trabajando con seres humanos y las artes trabajan con los seres humanos y en ese sentido pues nuestro papel es muy importante y pues hay que hacernos, empoderarnos de ese rol que tenemos dentro de la escuela y dentro de la universidad también, exigirnos nuestros derechos, pero desde nuestro trabajo y desde nuestro quehacer. En el diálogo de saberes, en la investigación, podemos empezar a armar como esos puentes entre la pedagogía, entre el teatro, entre la investigación, la formación política de los sujetos. Digamos, lo que hemos venido haciendo nosotros en los últimos años es articulando una serie de saberes que estaban como dispersos y poniéndolos al servicio de la educación. El día de hoy quisimos compartir con ustedes el trabajo que se ha desarrollado en la licenciatura de artes escénicas haciendo un recorrido por las diferentes puestas en escena que se montaron este año, mostrándoles con claridad la necesidad de formar a grandes maestros que le darán a los futuros alumnos elementos esenciales para conocer el mundo desde un punto de vista más personal y profundo. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros, escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo.com Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días con más Historias con Futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!